Hola, quiero presentaros a Pete Turner, un fotógrafo norteamericano considerado como el maestro de la fotografía en color del siglo XX. Donald Peter Turner nació en Albany, Nueva York, en 1934. Su padre era el líder de una banda musical de 23 miembros radicada en Montreal durante varios años y andaba casi siempre de gira. Donald quiso siempre ser fotógrafo, fascinado por este arte. A los pocos años ya revelaba sus propias fotografías. En la escuela secundaria fue el responsable de las fotos del anuario de su curso. Estudió y se graduó en la Rochester Institute of Technology en 1956, junto con los también fotógrafos Bruce Davison y Jerry Wilsman. Después de graduarse, fue reclutado por el ejército. Servió principalmente en el Centro de Fotografía de Combate de Queens, llegando a dirigir el laboratorio fotográfico con un presupuesto de un millón de dólares. Allí pudo experimentar con las últimas técnicas de impresión en color. También fotografió los lanzamientos de los primeros cohetes espaciales en Cabo Cañaveral. Durante los fines de semana, experimentaba con su cámara en Manhattan, tomando fotos para su archivo personal. Al licenciarse, se unió al gremio de fotógrafos independientes y realizó diversos trabajos fotográficos en Nueva York. En esa época, le ofrecieron un trabajo de un mes de duración para la compañía de remolques Airstream. Era para grabar un reportaje para National Geographic que aportó todo el material y los medios. Y consistía en seguir a una caravana de camiones que viajaban desde Sudáfrica a Egipto. De esa experiencia, nació su pasión por África, que le retuvo allí durante más de ocho meses, y a la que volvió por encargo de Square, Luke, Sports Illustrated y Holiday. A su regreso, estuvo fotografiando como auxiliar en películas de Hollywood, como Cleopatra y La noche de la iguana. Con el material conseguido durante esos viajes, publicaría en 2001 su segundo libro de fotografías, African Journey, que fue un verdadero éxito mundial. Durante su estancia en el ejército, trabó una buena amistad con el productor discográfico Creed Taylor, con quien mantuvo una larga colaboración, aportando las fotografías de su archivo para las carátulas de las portadas de los discos de jazz, producidos por la discográfica CTI, propiedad de su amigo. Durante esa época, fotografió a artistas de jazz como Count Basie, Wes Montgomery, John Coltrane, Antonio Carlos Hodin, Milt Jackson, Stan Gertz, Astrid Gilberto y muchos más. Con Wave, rompió con la moda tradicional de presentar a los artistas en la portada del disco, relegándolos a las páginas interiores del álbum o incluso a la contraportada, lo que supuso una verdadera revolución en el arte y en el estilo de publicitar los discos a partir de esa época. Con el material utilizado para estas portadas, publicó en 2006 su tercer y último libro, The Color of Jazz, en cuya portada realiza un interesante fotomontaje con los melocotones de una lata y el ojo de una amiga suya que le estaba acompañando en ese momento. Sus inicios como fotógrafo, Turner manipulaba rutinariamente los colores para aportar a sus imágenes matices mucho más saturados. Durante su carrera ha experimentado continuamente con el color y las formas en todas sus expresiones. Pete Turner conseguía llevar los colores a otra dimensión, bien por el empleo de filtros, utilizando en dobles exposiciones, duplicación de diapositivas o otras técnicas similares. En Mozambique convirtió una bola de cañón y un fuerte encalado en un paisaje azul de otro mundo. Y en Francia, los árboles y arbustos de un jardín francés aparecen estar cubiertos por una niebla anaranjada totalmente artividial. Su atracción por los colores le ha hecho buscarlos en los lugares y en las situaciones más insólitas. Tal es el caso de la isla Heimai, donde en Islandia, donde se encontraba cuando se produjo la erupción del volcán Helgallerg en 1973. Fue el único fotógrafo que pudo captar tal evento. Fue como estar en el centro de una película de ciencia ficción, declararía algunos años más tarde. Las obras de Peter Turner, además de en su página web, se pueden ver en exposiciones permanentes que existen en la Sociedad de Misiones Extranjeras de París, el Museo Metropolitano de Fotografía de Tokio, el Centro Internacional de Fotografía de Nueva York y la George Eastman House de Rochester. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!